Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia y muchas gracias también a la organización por habernos invitado tan amablemente. La idea de este panel es que hablemos de pulverización selectiva, seguramente todos ustedes conocen la tecnología, han escuchado hablar, han visto algo en televisión, pero la idea es ir un poco más allá, tomar otro enfoque, hablar de números, de resultados, qué limitantes hay, porque siempre que uno escucha hablar de esta tecnología realmente parece una panacea, pero uno queda con la duda de si realmente es así o qué limitante puede llegar a tener. Institucionalmente, asistiera general de ESA, yo creo que tiene solidez suficiente para hablar sobre el tema, es la primera empresa que trajo la tecnología argentina y contamos con varios años de pruebas y trabajo a campo. Básicamente trabajamos con un servicio de prestación con 5 equipos en todo el territorio, con lo cual vamos a poder dar datos bastante interesantes. Pero para que empecemos, es importante empezar por el inicio, básicamente en la empresa empezamos a percibir hace algunos años que el problema de Malesias se iba a transformar en un alimentante para nuestros procesos productivos y decidimos anticiparnos a esa situación, a esto que hoy ya estamos viviendo y que seguramente va a evolucionar, esperemos que para mejor. ¿Cómo vamos o cómo lo abordamos? Bueno, básicamente la empresa tiene un departamento que se llama Servicios Tecnológicos, este año es el décimo aniversario, y que es una herramienta de la cual disponemos para dar soluciones justamente a nuestros productores. Contamos, junto con IARA, con el laboratorio de suelo más avanzado en Argentina y a nivel internacional, tenemos servicio de Beris, muestreo, contamos con Sensor, y este proyecto de pulverización selectiva es algo a lo cual estamos dando mucho empuje y que seguramente va a crecer mucho de nuestra mano en los próximos años. Ahora bien, en los últimos años, además de hacer pruebas, nos requirió a nosotros realizar un desarrollo no solo de pruebas, sino también de la tecnología. El diseño de los equipos está basado en aquellos de Australia, con algunas adaptaciones para nuestro país. Y les voy a comentar muy rápidamente algunos puntos de la máquina que después nos van a servir para que comprendamos bien cómo o cuáles son las posibilidades de trabajo a campo, porque tengan muy presente que esta tecnología es muy buena, pero que requiere conocimiento y que nos va a llevar o nos va a requerir que sepamos utilizarla y que aprendamos de ella. Puntualmente los equipos son de doble sistema, un sistema que es tradicional, como el de cualquier pulverizador de arrastre con su bomba, tanque, corte de sección y buquillas, y paralelamente tenemos el sistema selectivo. En cabina tenemos una consola que es muy interesante, en ella vamos a hacer regulaciones de sensibilidad, podemos llegar hasta una pulgada de diámetro de detección, pero podemos reducirla en cuatro niveles. También podemos determinar el tiempo antes, la apertura antes y después de la maleza. Hay datos métricos muy interesantes de ahorro instantáneo, actividad de los sensores, daños, métodos de pruebas y demás. El manejo de la presión es fundamental en estos equipos, es aconsejable trabajar a tres bares, para eso imagínense que este equipo puede no estar aplicando y de repente abrir los 100 picos a la vez, son equipos de 20 metros. Con lo cual el manejo de la presión y mantenerlo estable es difícil, lo logramos a través de un sistema neumático, que es propio de la tecnología. El sensor rápidamente, les comento que va a uno por metro, tiene cinco canales de detección que leen 20 centímetros cada uno, y cuando se detecta la presencia de clorofila va a actuar. Realiza 40.000 lecturas por segundo, entonces la verdad que es bastante intenso. Y por último, la presencia de PWM o modulación de caudal por pulsos, esas válvulas que están junto con la boquilla, realizan cortes a gran velocidad, me fijan el caudal y me va a servir para un servicio que voy a contarles a continuación. O sea, una estrategia que puedo adoptar a campo. Son las siguientes. Vamos a poder hacer cobertura completa con esa línea tradicional, tradicional, generalmente para residuales, pero vamos a ver que hay algunas salvedades en algunos casos que vamos a ver más adelante. Selectivo, obviamente lo ejemplifica la palabra. Y vías, que está basado en la presencia de SPWM, el cual me permite que yo defina o fije un porcentaje de la dosis total para aplicar en cobertura total. Esto estoy hablando de la parte selectiva, ¿no? En cobertura total, un porcentaje. Y cuando detecte, el 100% sí de la dosis para matar esa planta más grande. Ahora bien, ya vamos a llegar a los resultados, que son muy interesantes. Pero más allá de la bondad del equipo, la pulverización hoy es bastante dificultosa, interviene en muchas variables, y más en la prestación de un servicio como tenemos nosotros con esta tecnología. Lo que intentamos hacer y estamos desarrollando es tratar de crear una experiencia controlada. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con la capacitación como base. No solo de los contratistas que trabajan con nosotros, sino también de la gente que vende el servicio o de la gente que visita el lote antes y después de la aplicación. Protocolos y manuales, fundamental para esa experiencia. Y el seguimiento, que parte es personalizado y parte, como mencionaba Andrés, por telemetría. De protocolos voy a citar tres, de los cuales el primero me parece que es el más importante. El primero es de visita al lote. En esa visita al lote, lo que vamos a principalmente determinar es qué malezas tengo presente, en qué estadio, qué abundancia y de qué manera se distribuye. Ello me va a llevar a plantear diferentes estrategias, diferentes dosis o manejos que le aseguro son varias y que no hay que equivocarse. El segundo protocolo es de pulverización. Justamente ahí el contratista fija las regulaciones que hizo en cuanto a pastilla, presión y demás, las cuales están determinadas por manual. Y así también el uso de producto, el ahorro y lo que le va a sobrar de la aplicación de ese lote. Por último, el tercer protocolo es el de resultado que lo puede realizar el productor o un ingeniero agrónomo de nuestra empresa. Ahora sí, pasemos a la parte más interesante que son los resultados. Voy a hablar de dos tipos de resultados. Uno son los servicios y otro es la experiencia de un agro. Un agro es una unidad de negocio de nuestra empresa que se ocupa de las siembras propias y campos alquilados. En cuanto a servicios a clientes, este servicio está dividido en fases evolutivas. Inicialmente la prospección, luego la adaptación y desarrollo de la tecnología. Fase precomercial, que es la que hemos trabajado hasta ahora, y fase comercial, que es la que vamos a iniciar. En la fase precomercial se hicieron aproximadamente unas 10.000 hectáreas, de las cuales 2.700 están protocolizadas de la manera que les mencionaba en la diapositiva anterior. ¿Qué encontramos o qué conclusión podemos sacar de todo esto? Primeramente, que la tecnología es muy eficiente, la detección se realiza en tiempo y forma, y salvo casos muy puntuales, como puede ser, por ejemplo, la presencia de agua en la superficie del lote, que satura por ahí el sensor, o el musgo causado por humedad en el suelo, que también lo activa, o en un chalar, que la presencia de clorofila remanente en ese maíz pueda activar alguna válvula. No son aspectos que limiten a la tecnología, y por lo tanto estamos bastante satisfechos. En cuanto al ahorro promedio de las hectáreas medidas, nos dio un 70%, es decir, que actuamos o realmente aplicamos en un 30% de esa superficie. Y en cuanto a los aspectos estructurales, mantenimiento y reparación, les aseguro que fue bastante mínima, generalmente podemos llegar a tener un problema en la válvula, esas válvulas de PWM, de apertura y cierre, algún sello de sensor, o algún sello del sistema neumático de control de presión. En el caso de un agro, nuestras simbras propias, lo que hicimos fue cederle a un equipo que ellos lo tuvieron a partir del mes de octubre del año pasado, hasta enero de este año. Lo que hicieron fue más de 11.000 hectáreas, entre 11.000 y 12.000 hectáreas, con un ahorro promedio de 83%. Esto fue realizado en la estancia Rincón de Bahuales, en Chaco, y los productos generalmente utilizados fueron, principalmente, graminicidas, Dicamba, 2,4-D en la época permitida, y glifosato. Las conclusiones de esta unidad de negocio fueron muy similares a nosotros, el equipo, la detección es muy eficiente, y tuvieron muy buenos resultados agronómicos. Ahora sí, para ejemplificarlo más puntualmente, vamos a ver algunos casos. primeramente, el sur de Córdoba, esto es zona rural de Pueblo Italiano, aplicamos en septiembre, un lote de 86 hectáreas. En este caso, es importante la visita al lote, cobra importancia, porque inicialmente íbamos a hacer un tratamiento selectivo, y cuando llegamos al lote, vimos que había un stand de plantas de nacimiento que era necesario controlar. De esa manera, lo que hicimos fue, en la línea tradicional, el clorimulón, 70 gramos y 600 centímetros cúbicos de glifosato, esto es cobertura completa, y en selectivo, un litro más de glifosato, 2,4-D, y Dicamba, 180 centímetros cúbicos. De esta manera, cuando se detectaba, convergían ambas dosis, la selectivo, y de cobertura completa, y llegábamos a la dosis final, y también controlábamos ese stand que no leía el sensor. El ahorro promedio fue del 53%, y las especies de maleza que están enunciadas en el borde inferior, es parte del protocolo que realizamos en esa visita al lote. Esto también es sur de Córdoba, ya tomamos como cliente una estancia propia de la zona, trabajando en selectivo 230 hectáreas, había un nacimiento de rama negra muy puntual, de un lote que había sido tratado con residuales. En ese caso, el ahorro fue del 88%, y bueno, anecdóticamente, cuando llegamos al lote, nos esperaba una parva de bidones de no menos de 30 o 40 litros de bidones de glifosato, y otros 10-15 de 2-4-D, y terminamos usando dos bidones y medio de glifosato, y medio bidón de 2-4-D. Me parece que esa es la manera más contundente de apreciar la tecnología, y bueno, también fue contundente volver a llevar todos los bidones de vuelta al galpón. En el último caso, esto es el norte, trabajamos en Tucumán, con uno de nuestros contratistas, un lote que venía de cosecha de trigo, había escape de gramiñas, de porte importante, como el que se ve en la imagen. Entonces, hicimos el siguiente planteo, que esto surge, como les digo, del tratamiento del primer protocolo. Para esas gramiñas, vamos a usar una dos importante de graminicidas con aceite mineral. Para los otros nacimientos de malva y yuyo colorado no resistente, vamos a hacer glifosato, que fue un kilo de Ultramax, 2-4-D, medio litro, atracina de aceite vegetal. Tengan en cuenta que en lotes de al lado, estábamos usando en ya Malvas y yuyo colorado más crecido, 3 kilos de glifosato y un litro y medio de 2-4-D, con lo cual, de esa manera de controlarlo tempranamente, pudimos reducir bastante las dosis. El ahorro fue del 81%. Para finalizar, como conclusión, lo que percibimos de esta tecnología. Es muy buena, hay que saber cuándo se huye y cuándo no, y de qué manera la vamos a adaptar. No es una panacea, es una herramienta más. Sí, inicialmente, lo que uno percibe es el ahorro, pero también hay un componente muy importante, que es la menor liberación de componentes al sistema agropecuario o al ambiente, que es algo que nos está demandando la sociedad y en lo cual tenemos que avanzar. En casos de malezas resistentes o lotes escapados, creo que anda muy bien y esta tecnología realmente se expresa muy bien en el norte, donde también las dosis son diferentes, estamos trabajando con dosis de 40 o 50 dólares a veces, y allí es mejor el trabajo. De mi parte, muchísimas gracias y quedo a disposición por cualquier consulta. ¡Gracias!